Lo que queramos lo tendremos, parte 7 de 12 en Entre Maestra y Discípulos, impartido y chino, el 12 de diciembre de 2017 en Xihun, Taiwán, también conocido como Formosa. Yo en ese momento, tengo que escuchar la voz de 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 la voz. No hay que escuchar la voz de 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 la voz. No hay que escuchar la voz de la voz de la voz de la voz. No hay que escuchar la voz de la voz de la voz de la voz. No hay que escuchar la voz de la voz de la voz. ¡Ong, ong, ong, ong! iale iguhCOM 他有沒有動搖了? 有 繼續做 要打破那個就是傷了 以前我打我的我的兒子 我兒子經常是去出去 抓烏龜 抓烏龜我人家的女人來問我 我打他 四個月滿有聲音 banker 才有 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No. No, no. 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 Todos los individuos sonidos en la iglesia, puedes visitar aquel in Alzheimer. Si llegaba todo el pan, no importa de dejarse luz en la luz Siempreused Davis lo hubiese su operator y si hubiese de比如 todas las ra combo horas, El agua es muy rostosa, muy rostosa, es muy rostosa, muy rostosa. Pero no te preocupes con ellos. Porque es más rostosa. Es muy rostosa. Es muy rostosa. ¿Cómo se preocupa? Pero se preocupa. ¿Es muy rostosa? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. 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 Sí.